El pasado 21 de octubre Manoma estrenó su participación en Tiny Desk, una serie de conciertos que se llevó a cabo en un pequeño espacio, rodeado de libros y pese a la emoción del momento por el reciente anuncio de que se convertirá en padre, la respuesta no fue la esperada debido a una acción que tuvo durante su presentación acústica. El cantante colombiano participó con cinco canciones, pero en su versión acústica Hawái, Coco Loco, AD, MB, Felices los cuatros y según quién, esta última sin Cari León, pero a quien le conoció antes de cantarla, fue durante AD, MB cuando el famoso se notó aún más nervioso y emocional, por lo que dijo unas palabras antes de empezar. Esta canción la compuse en un momento muy especial de mi vida y se la compuse a alguien y es bien bonito tenerlos aquí, así que espero poder cantarla. Fue entonces cuando voltó así su lado derecho, en donde se encontraría su novia Susana Gómez. A la mitad de la canción, el colombiano se detuvo, pues le estaba costando trabajo seguir, aunque algunos fans dudan si era por el rango vocal o por los nervios. Y una vez que acabó la canción, volteó nuevamente hacia su lado derecho e hizo un ademán con las manos, como si aplaudiera. Ya que había silencio total, Maluma volvió a voltear y agregó, te dije que te fueras, ¿no? Lo que provocó una ligera risa entre los presentes y luego les pidió un momento para tomar agua y segundos después inició su éxito y última canción, Felices los Cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!